Y desde Lima, Perú, con nuestro corresponsal Ramiro Angulo, desde la Plaza Boloñesi vamos a establecer contacto para que nos entregue más detalles de cómo avanza la jornada y sobre estos últimos hechos de no violencia de la policía contra la población. Ramiro, ¿cómo estás? Hola, Leonel, muy buenas tardes. Sí, en efecto, nos encontramos todavía acá en la Plaza Boloñesi, frente al local de la Confederación Campesina del Perú. Hay bastante expectativa, como podrás apreciar, de parte de la ciudadanía, ya que el jefe de la del Cote acaba de salir a dar algunas declaraciones a la prensa local. También porque dentro de poco se espera de que las personas que han sido intervenidas, 22 personas, puedan salir de este local de la Confederación de Campesinos. No se sabe aún si es que ellos serán puestos en libertad o llevados a alguna cárcel debido a la detención que se haría de ellos. Hace pocos minutos, a través de un tuit, la Policía Nacional ha indicado de que además de la intervención al local de la Confederación de Campesinos del Perú, también se ha hecho este allanamiento a locales de Nuevo Perú, un movimiento de izquierda acá del país, y han informado que se han incautado machetes, hordas, banderolas, que según ha trascendido no pertenecerían a los campesinos de las provincias de Cusco y Apurímac, que han llegado hasta la capital para manifestarse de manera pacífica en contra de los 20 asesinatos. Actualmente, como podemos ver en pantallas, están saliendo desde el local de Nuevo Perú las personas que habrían sido intervenidas. Hace poco se mostraron unos carteles desde este local en el que se señalaba... ¡No se les ha encontrado nada! Amigos... Somos del pueblo, somos del pueblo... ¡Danos tu opinión! ¿Qué es lo que ha sucedido allá adentro? No, a nosotros no nos ha encontrado nada, hemos venido de una forma pacífica, venimos desde... claro, venimos desde el Bray. El Bray no es como lo pintan, el Bray es un lugar muy hermoso, una zona muy pacífica, y los que venimos somos los pacificadores, los pacificadores. ¿Qué opinas de este estado de emergencia que ha dictado el gobierno, el toque de queda en 15 provincias, y además de estos asesinatos, más de 20 hasta el momento en el Perú? Mira, es un hecho para nosotros... Es un hecho muy... es verdad, es un hecho muy delicado, pero... Como verás, Leonel, ahorita el ambiente está un poco movido, ya que hay bastantes personas que acaban de salir. Hay una razón, una comisión del pueblo, para el pueblo que vaya a nivel mundial, que el pueblo no puede ser opresionado. Los derechos humanos siempre tienen que ser prevalecer respeto del pueblo. Los agricultores humillados, la derecha siempre tienen la razón. Como podemos ver, hay imágenes bastante emotivas. La gente está saliendo de este local del Nuevo Perú, que es contiguo a la Confederación de Campesinos. Según información que hemos estado informando, habrían sido 22 las personas intervenidas. Sin embargo, ahora, según algunos otros datos que nos han dado, en el interior de este lugar, en donde ellos han estado desayunando, ingiriendo sus alimentos, han habido cerca de 60 personas que vienen saliendo en estos momentos. Son personas, como ya hemos señalado, que han venido a manifestarse de manera pacífica en contra de lo que viene sucediendo. Porque esto es un abuso, es un atropello contra los campesinos. He sido registrada como siete veces y no me han encontrado nada. Ahí están mis cosas. No me han encontrado nada. La policía nos está persiguiendo. Cada paso que damos nos perruquea. Eso no es posible. ¿Dónde está la defensoría del pueblo? Que verá por los derechos de exigir una voluntad de paz. Somos tres cosas que hemos venido del BRAE. Estamos exigiendo la renuncia de la presidenta Dina. Otra, nueva constitución política e inmediatas elecciones. Porque esta es la presidenta. Solo lo que ha hecho es matar a los hermanos, matar a los hijos de los campesinos. Y una vez más pido a la defensoría y a ustedes, cese, policía y fuerza armada, entreguen sus armas al pueblo. No maten a su pueblo. Párenle, pará. Cuéntenos, ¿cómo ha sido el proceder de la policía? ¿Cómo se han tratado? Desde que hemos ingresado a Lima, la policía nos ha hostigado. La policía nos ha perseguido. Y cada local que vamos, las personas no nos quieren atender. No nos quieren alojar. Este es el otro ejemplo. Este es el otro ejemplo que han hecho. Y nosotros no somos terroristas, somos campesinos. Gracias, compañero. Bueno, Leonel, esta es la información que por lo pronto tenemos acá desde el local de la Confederación Campesina del Perú. Se ha denunciado también de que no ha habido una defensa al debido proceso, ya que no se han apersonado y les han impedido el ingreso a los abogados que han venido a analizar esta situación. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, junto con la Defensoría del Pueblo, han lanzado diversos comunicados exigiendo que se respete el debido proceso y que, con la excusa de este estado de emergencia, no se vulneren, digamos, los derechos fundamentales de la ciudadanía. Bueno, Leonel, esa es la información que por lo pronto tenemos acá desde la Plaza Bolognesi, cerca de esta Confederación de Campesinos del Perú. Bien, Ramiro, muchísimas gracias por estos detalles en vivo. Esto está ocurriendo ahí en la capital de Perú, desde Lima, con nuestro corresponsal Ramiro, que nos está entregando los detalles, la temperatura de la calle. Así que estaremos pendientes durante la tarde cómo avanzan las movilizaciones. Seguimos con más información.